¿Qué es Mauricio Granados? 3 metros solitos, por bendición de Dios, y o sea, ha sido algo totalmente diferente para él, ¿verdad? O sea, ha superado demasiadas cosas, igualmente el cambio de día para cada uno de mis hijos, mi esposa y mi hija, este, ha sido maravilloso. Gracias, Jorge.